Bienvenidos al presente videotutorial. En esta oportunidad explicaremos cómo obtener informes dentro de nuestra aula virtual. Para este caso tendremos un curso demo al cual podremos acceder. Para ello, una vez dentro de la aula virtual, encontraremos en nuestra lista de cursos, en la parte inferior, una opción que dice Cursos Ocultos. Hacemos un clic en esta parte y encontraremos esta asignatura de herramientas digitales de e-learning. Hacemos un clic en este apartado en el cual ingresaremos a una asignatura. Para poder revisar los informes del aula virtual, deberemos dirigirnos al engranaje que se encuentra en la parte superior derecha. Hacemos un clic y encontraremos el apartado que dice Informes y aquí tendremos diversos informes del aula virtual. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar un informe de todo lo que se realiza dentro del aula virtual, deberemos seleccionar Registros. Cuando ingresamos a este tipo de informe, podremos visualizar el nombre, la lista de participantes, los días de actividad, la actividad que deseo revisar y qué acciones han sido realizadas. Por ejemplo, yo quiero ver quién ha revisado el sílabo de esta asignatura el día 1 de julio, por ejemplo. Hago clic en Conseguir estos registros y en esta parte se me deberá mostrar. ¿Por qué me sale la opción Nada que mostrar? Porque en esta fecha indicada no se realizó esa actividad. Si yo busco otra fecha, por ejemplo el 14 de abril, y consigo esos registros, podré encontrar qué estudiante ha ingresado a dicho recurso, en qué hora ha hecho dicha actividad. También su dirección IP. Estos registros, si yo deseo validarlos, puedo descargarlos. Me voy a la parte final, escojo el formato de Excel y hago clic en Descargar. Se me bajará el archivo y lo podré abrir. De esta manera podré visualizar los logs referente a esta actividad de revisión, por ejemplo, del sílabo. De igual manera, si yo quiero revisar quién ha dado, por ejemplo, la autoevaluación 1, por ejemplo, vuelvo a hacer el mismo caso el día 14, podré revisar de igual manera la información que obtengo en este caso. Muy bien. Eso sería referente al informe tipo registro. Si yo me voy al informe Actividad del curso, podré visualizar cuántas visitas ha tenido cada recurso de una determinada cantidad de usuarios. Esto nos permitirá saber cuál es el recurso que se ha visto de mayor medida, teniendo la posibilidad de tener una mejor revisión de mis actividades. si nosotros deseamos revisar los registros activos en este caso, nos mostrará en tiempo real las últimas personas que han ingresado a la asignatura y en qué momento. Otro tipo de registro interesante es la opción de finalización de actividad. Si yo ingreso a este tipo de registro y tengo la opción de activar finalización de actividad en los recursos de actividades, podré saber qué participante ha cumplido con desarrollar todas las actividades planteadas de esta manera gráfica, teniendo un control mucho más exacto. También puedo descargarlo en un formato Excel de ser necesario para poder tenerlo y revisarlo. Por ejemplo, lo he descargado y aquí me da la respuesta a qué actividades han sido finalizadas y qué actividades no. De esta manera tengo un mejor control por parte de mis... Bien, eso sería todo con referente a esta parte de estos informes. Sin antes que decir que si nos dirigimos a las opciones de la lista de participantes, podremos visualizar el último día de acceso de mis estudiantes a mi aula virtual. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!